En la vida hay tres constantes, el cambio, la elección y los principios. Stephen Covey, misión, salir al encuentro, responsable, caja de seguro social. Duración, 2160 horas, plan 90 días. Prioridades, abastecimiento de medicamentos, acortar citas médicas, disminuir la mora en las salas de operaciones, más atención, más prevención, reducir tiempo de los trámites de prestaciones económicas. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, a vida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Artículo 22, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nuestro ADN, nuestra prioridad, servir a la gente, recuperar la confianza del asegurado, son nuestros principios, confianza, respeto, diálogo, son nuestros valores, compromiso, disciplina, respeto, integridad, nuestro norte, puntualidad en cada acción, hagamos justicia. La seguridad social es un instrumento de justicia social. Juntos podemos hacerlo. Caja de Seguro Social.